En entrevista para Sin Embargo, el doctor Edgardo Buscaglia, el académico antimafia, anticorrupción, dice que Calderón y Peña Nieto deben explicarle a la gente por qué a partir de la detención del Chapo Guzmán y de otros capitos no han caído políticos y empresarios como ocurre en otros países del mundo. Y lo cito textualmente. Yo le preguntaría al presidente Peña Nieto por qué no se impulsaron causas contra los políticos asociados al Chapo Guzmán. Hay un pacto de impunidad político mafioso en México que se queda en la detención física de capos y no se desmantela a la red económica que financia las campañas políticas y que le permiten a estos políticos comprarse miles de casas blancas en todo el país y en Europa. Eso le preguntaría Edgardo Buscaglia. Tristemente, no es lo que le preguntó Denise Merker en la entrevista que le concede Peña Nieto a Televisa. Ayer precisamente aquí le mostraba este audio, por cuestiones de derecho no le voy a presentar el video, pero este audio de un Enrique Peña Nieto que fue a Televisa o que Televisa fue a Peña Nieto, pero que para el caso es lo mismo y que básicamente dice lo que le da la gana. A Televisa le importaba nada más darle el espacio al aire a Enrique Peña Nieto para que, pues para que se deslindara de las acusaciones que lanzó el abogado defensor del Chapo Guzmán en el inicio en Nueva York, en el inicio del juicio, pero que bueno, estas declaraciones se quedan cortas porque son narcos como el rey Zambada, hermano del mayo Zambada, como el licenciado Damaso López, los que también han dicho bajo juramento que sí, en efecto, los narcos le pagan millonarios sobornos al gobierno. Ah, pero en Televisa yo creo que no tienen la capacidad. No, no, no. Nótese mi sarcasmo. No tienen el interés, no les conviene preguntar lo que preguntaría, bien dice en la entrevista el propio Edgardo Buscaglia. No, a Peña Nieto déjale decir cualquier cosa, ¿no? Me parece que es una, es un mecanismo de defensa que tienen los abogados de quien claramente ha sido señalado como uno de los criminales en su momento más buscados y que hoy está enfrentando la justicia. Y cualquier señalamiento que haga respecto al pasado, por hablar de lo que ha dicho sobre este gobierno, pues me parece lo más absurdo y casi de risa, porque ¿cómo suponer que había sobornado a este gobierno cuando es un gobierno que lo aprende dos veces, que además logra su extradición y hoy está enfrentando a la justicia norteamericana por distintos cargos que se le imputan? No, a ver, don Enrique, don Enrique, no se haga pendejo y no nos quiera ver la cara de pendejos, hijo de la chingada. Si ese es el caso, si lo tuvieron en el bote, ¿por qué nada más el Chapo cayó? ¿Se traicionaron? ¿Usted traicionó al Chapo Guzmán? ¿O cómo estuvo la cosa? Porque la realidad es que, insisto, haciendo eco de lo que dice el académico, el experto antimafia y anticorrupción, Edgardo Buscaglia, quien estará en los próximos días aquí en Sin Censura, ya me confirmó. Pero, qué extraño, ¿no? Que haya caído el Chapo Guzmán, que hayan atrapado al Chapo Guzmán. Pero, ¿cuántas veces hemos preguntado aquí, Toño, cuánto dinero le han decomisado? ¿Cuántas casas le han decomisado? ¿Alguien sabe? No, y es que, vamos, en esto que dice, por ejemplo, Alfonso Durazo, es absolutamente cierto. Los delitos de cuello blanco están directamente vinculados a los delitos normales del orden en común. Es decir, para que exista el crimen, para que exista la delincuencia organizada, pues tiene que existir un funcionario público corrupto. Entonces, es ridículo el pensar que los cárteles de la droga actúan impunemente en México solamente porque las autoridades no los han podido agarrar, ¿no? Evidentemente, pues hay un contubernio entre autoridades y entre delincuentes. Con tu vernio que en la vida hemos visto aquí en Sin Censura o en ningún lado, o sea, en México.